Soy marino, vivo errante, cruzo por los siete mares y como soy navegante vivo entre las tempestades desafiando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero y solo el mar me contesta, ya no llores marinero Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros ¿Qué noticias tienes, hora de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco O las altas o las grandes, que me arrastran y me alejan Cuando anclemos en Tampico, quédense un ratito quietas Tan siquiera cuatro noches, si es que entienden mis tristezas Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino Que no me trae tan loco, aunque ando de puerto en puerto Y te llaman en puerto en puerto en puerto en puerto Y te llaman en puerto en puerto en puerto en puerto